Pollo de mazorca Cuando la negra carne vocifera Allí en su boca está troca, lindas perlas Hay quien pudiera, quien pudiera, quien pudiera Tiene los dientes que le lucen esa negra Cuando la negra carne vocifera Allí en su boca está troca, lindas perlas Hay quien pudiera, quien pudiera, quien pudiera Tiene los dientes que le lucen esa negra ¡Cómprame mis dueños, amor! ¡Están sabrosos! ¡Divinos! Está la negra Carmen con su platón en la cabeza Pollo de mazorca En alí de grave está bien colado, saben qué provoca Cuando la negra carne vocifera Allí en su boca está troca, lindas perlas Hay quien pudiera, quien pudiera, quien pudiera Tiene los dientes que le lucen esa negra Cuando la negra carne vocifera Allí en su boca está troca, lindas perlas Hay quien pudiera, quien pudiera, quien pudiera Tiene los dientes que le lucen esa negra ¡Huye! ¡Pollo de mazorca! 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 ¡Pollo de mazorca!